Tucumán ha sido la cuna de grandes artistas que supieron conquistar a su público, tanto a nivel nacional como internacional. Entre todos ellos hay un ejemplo bastante particular y se trata nada más y nada menos de Ramón Bautista Ortega, más conocido como Palito Ortega. Cuenta con una característica que muchos otros artistas tucumanos no poseen. En cierto momento de su vida decidió intervenir en política, una decisión que desencadenó una serie de consecuencias que le costaron más de un disgusto. Una historia que merece ser contada especialmente para derribar algunos mitos que se construyeron alrededor de la figura del ídolo de muchas generaciones. Palito Ortega posee un costado de su personalidad que ha sido poco explorada por los medios de comunicación y que se vincula con su rol político. En este informe te voy a contar datos históricos que muestran la paupera y la administración de Ortega y su vergonzosa gestión, algo que los medios de comunicación en escasas oportunidades han contado. Como te muestro en cada informe, el peronismo fue cómplice necesario para que pueda funcionar la dictadura y puedan tener gobernabilidad en la gestión. Y obviamente, Palito Ortega no es la excepción. Un paso más en el accionar de la intervención de Sadaik, el comodoro Julio Raúl Luquezzi puso en funciones a los integrantes de la nueva junta consultiva. Palito Ortega, Enrique Cadícamo, Francis Smith, Mariano Mores, Eduardo Falú, Armando Pontier, Héctor Varela y Domingo Federico tendrán la enorme responsabilidad de guiar por el camino de la superación a los distintos géneros musicales que cada uno de ellos representa. Palito Ortega tuvo una relación directa con la última dictadura militar argentina. En 1978, en pleno gobierno de facto, se interviene un organismo llamado Sadaik. Este reunió autores y compositores de la música para crear una junta consultiva de artistas musicales, del cual Palito Ortega era parte. Fue tanto el compromiso que asumió Ortega en esa época que se hizo hasta un spot en apoyo a la junta militar. Unidos hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir. Un país libre y soberano. El 3 de abril de 1976, el capitán de la fragata, Jorge Bitleston, interventor del Instituto Nacional de Cinematografía, dijo claramente que apoyaría, también financiaría, todas las producciones nacionales que remarquen los valores de la época. Curiosamente, Palito Ortega realizó gran parte de sus películas y también incursionó como director de cine. Fue tan funcional y beneficiado por la dictadura que las películas de Palito Ortega fueron financiadas por la dictadura a través de su productora, Chango, que casualmente se creó durante la presidencia de Videla. Dirigió y actuó en 8 películas, todas financiadas por el gobierno de facto. La inserción de Palito Ortega dentro de la política fue solamente una estrategia de Menem para ganar las elecciones, porque no querían mejorar la vida de los tucumanos, solamente querían ganar una fucking elección, porque el peronismo es solamente eso, una máquina de ganar elecciones y es lo único que le importa. Palito Ortega formó parte de una estrategia ideada por Carlos Saúl Menem, la cual buscaba insertar personalidades del espectáculo y el deporte dentro de la escena política nacional durante los 90. ¿Por qué Menem pensó en Ortega para ponerlo como candidato en la provincia? Esto tiene una explicación. De cara a las elecciones del año 1991, el peronismo tuvo que enfrentarse a un gran problema. No contaban con un candidato local potable para triunfar electoralmente. Ninguno de los dirigentes con experiencia que se encontraban en la actividad en aquellos tiempos representaban las demandas de la sociedad tucumana, harta de la crisis económica, la precariedad provincial en infraestructura, la pobreza y la miseria creciente. También los altos índices de corrupción política. Carlos Menem advirtió que se precisaba una figura nueva, la cual contara con una buena reputación mediática y buena aceptación de la ciudadanía. Entonces pensó en Palito Ortega, quien llevaba varias décadas de estar alejado de la realidad tucumana y de sus habitantes. Menem logró su cometido, convenció al artista y de esa manera consiguió el candidato ideal que tanto anhelaba. Hasta ese momento, el peronismo tucumano llevaba 12 años de gobierno en la provincia. Desde el regreso de la democracia al país en 1983 hasta iniciado los 90s y de cara a las nuevas elecciones se enfrentaba a la posibilidad de perder la gobernación a manos de Antonio Domingo Buzzi, general del ejército argentino y protagonista de la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Buzzi tenía una gran aceptación del votante tucumano, a pesar de las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno de facto en la provincia. A través de Fuerza Republicana, el partido que fundó en Tucumán y que existe actualmente, se posicionaba en aquel entonces con una aceptación del más del 66% en las encuestas. La figura de Buzzi representaba una seria preocupación para el peronismo y sobre todo para Carlos Menem. Pero al final, Ortega ganó las elecciones. Cuando reivindican a Carlos Menem, se olvidan de todo el desastre que hizo en el país, incluso en las provincias del interior como Tucumán. Desastre que hoy estamos padeciendo y que incluso no ha costado bastante caro el menemismo a las provincias como Tucumán. Para poder comprender de manera correcta el contexto histórico reinante en Tucumán en aquellos tiempos, al inicio de las décadas de los 90s, cuando Palito Ortega hizo su aparición en la escena política provincial, se necesita retroceder en la historia hasta unos meses antes de su victoria en las urnas. Mediante el decreto de necesidad y urgencia 103-91, Carlos Saúl Menem dispuso la intervención federal de la provincia norteña. El 15 de enero de 1991, el interventor designado fue Julio César Chicharaos, quien debió reemplazar a José Domato en la gobernación. Bajo la gobernación de Domato, la situación económica de Tucumán fue sumamente delicada. Desde el año 1985, la provincia comenzó a emitir deuda pública, instalando los recordados bonos tucumanos, una cuasimoneda con la cual se pagaban los sueldos de los empleados públicos y los proveedores del estado. A esto debía sumarse la decisión gubernamental del por entonces gobernador de suspender hasta nuevo aviso los aumentos de los salarios estatales, lo cual generó muchísimas protestas y muchísimas huelgas. El inestable descontento de los trabajadores de las diferentes reparticiones públicas y una fuerte residencia desde distintos frentes opositores, incluso dentro del propio peronismo al cual pertenecía Domato, la situación se volvió insostenible y ello obligó al expresidente Menem a decretar una intervención federal de la provincia. La intervención va a durar hasta el proceso electoral. También es una de las misiones de la intervención federal normalizar el sistema constitucional de la provincia. El señor presidente ha dado instrucciones que se comunique al señor gobernador de la provincia, a la autoridad legislativa y al Poder Judicial sobre la intervención. Se va a hacer por decreto, ya ha sido firmado el decreto de intervención a los tres poderes, ya se interviene el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y se pone en comisión al Poder Judicial y el señor presidente acaba de ofrecerle el cargo de interventor de la provincia para que cumpla con este mandato al doctor Julio César Arado, que aquí me acompaña, quien ha aceptado la designación. O sea, en este momento nos dirigimos a la Casa Rosada para elaborar el correspondiente decreto de la designación. Si entre la gente hay algún menemista liberal que me defienda esta mierda y me explique dónde están las ideas de la libertad en una intervención de una provincia que solamente se sustenta con una causa inventada e ilegal. Bajo la decisión presidencial, José Domato fue investigado por la justicia tucumana bajo la sospecha de haber desviado fondos públicos. El accionar judicial determinó la detención del exgobernador durante algún tiempo, mientras avanzaba la causa en su contra. Recién en el año 2000, Domato fue sobreseído y el Estado Nacional se vio obligado a indemnizarlo por una suma de 800 mil pesos. Como para contextualizar un poco, en esa época había esperanza dentro del mundo político, incluso dentro de los tucumanos, porque con una nueva elección había nuevas expectativas. Pero lamentablemente para los tucumanos esto no duró demasiado tiempo y como todo peronista, Palito Ortega destrozó la provincia. La breve gestión del cordobés Araos como interventor de la provincia tuvo como una misión principal descomprimir un poco el tenso y conflictivo clima social, económico y político que se vivía en la provincia donde se sospechaba de corrupción y la mala gestión primaba de todas las autoridades que estaban al frente del gobierno. Las nuevas elecciones se habían pautado para el domingo 8 de septiembre y allí iban a enfrentarse las primeras figuras a la gobernación. Por un lado, se lo tenía Ramón Bautista Ortega liderando la lista del Frente de la Esperanza, del peronismo y por otro lado Antonio Domingo Guzzi en la lista de Fuerza Republicana. Ortega obtuvo 284.479 votos, obteniendo el 50,55% de los votos. Buzzi obtuvo 246.802 votos, obteniendo el 44,03% de los votos. En cuanto a la legislatura provincial, el peronismo obtuvo 20 bancas, Fuerza Republicana 18 y la UCR, las dos bancas restantes. Ahora es el momento de hablar de cómo el menemismo infló el estado en la provincia de Tucumán. Mira estos hermosos y liberales datos económicos que dejó el inútil de Palito Ortega. Ramón Bautista Ortega fue un pésimo gobernador de la provincia de Tucumán. Integra la lista de los peores gobernadores que hayan pasado por el poder ejecutivo desde 1983 a la fecha. Una serie de datos sobre su gobierno permite tomar dimensión del legado de su pésima gestión. La intervención federal ligada por Julio César Araos había logrado reducir la deuda de la provincia y ubicarla alrededor de los 500 millones de pesos. Con ese déficit, asumió Ortega. Al finalizar su gobierno, Palito Ortega había incrementado esa deuda a más de 800 millones de pesos. Desde un inicio, Ramón Ortega fue catalogado como un buen administrador por su padrino político, Carlos Saúl Menem. Su manejo de la economía estuvo lejos de ser óptimo. La inestabilidad económica fue una constante a lo largo de toda su gestión. Por ejemplo, en 1991 tuvo un superávit de 144 millones de pesos. En 1992 tuvo un superávit global de 34 millones de pesos. En 1993 tuvo un superávit fiscal de 15 millones de pesos. En 1994 tuvo un déficit global de 87 millones de pesos. En 1995 tuvo un déficit global de 223 millones de pesos. Yo creo que la base del desarrollo de los pueblos se basa fundamentalmente en su cultura. Por eso es que hacemos tanto hincapié nosotros en la producción. Reactivar toda la producción, diversificar las industrias que ya están, tratar de explotarlas más ampliamente. No hay nada más terrible que la soledad y la marginación. Está bien, querido, está bien. A su vez, la pobreza es un dato importante para conocer a fondo la gestión de Palito Ortega. La pobreza en Tucumán cuando llegó Palito Ortega era del 20%. Al finalizar su gobierno, en 1995 dejó una pobreza extrema del 43%. Fue tan grave la situación económica en Tucumán que bajo el gobierno de Ortega la desocupación creció durante toda su gestión. Y ya para 1993 superaba el 12% de desempleados, convirtiéndose en la más alta de toda Argentina. En ese año, Palito dijo que nadie podía vivir bajo los 300 pesos mensuales. Pero gran parte de los empleados públicos no llegaban a esa cifra. Y en el caso de los salarios de los trabajadores azucareros, promediaban los 200 pesos mensuales. En el caso de los pequeños cañeros, el 80% de los ingenios aún no lograban pagar la caña de las últimas zafras. Con lo cual, se tuvo que conformar el salario del trabajador en 150 pesos. La mitad de lo que se necesitaba para no ser pobre. A pesar de que el presupuesto provincial se triplicó entre 1991 y 1995, pasando de 400 millones de pesos a 1.200 millones de pesos, durante el gobierno de Ortega no se hizo obra pública. Gastó todo ese dinero en inflar de empleados públicos la administración de la provincia. Cuando Ortega asumió, Tucumán contaba con menos de 70.000 puestos de empleos en el área pública. Durante su gestión, la planta de empleados públicos aumentó más de un 30% y en 1995 creció a más de 100.000 puestos de empleos públicos. Y para que entiendas este dato, de 1995, cuando dejó Ortega su gobierno, al 2017, en Tucumán, la cantidad de empleados públicos creció a 117.250 puestos de empleos públicos. Es decir, Palito Ortega sumó en cuatro años más de 30.000 empleados públicos y desde su salida del gobierno hasta el 2017, se sumaron en 22 años 17.000 puestos de empleos en la planta pública. Cabe remarcar que al salir del gobierno en 1995, Ortega se fue adeudando dos meses de sueldos a todos los empleados públicos de la provincia. Esa deuda la tuvo que cancelar Antonio Domingo Buzzi cuando asumió la gobernación ese mismo año. Al abandonar la gobernación en 1995, a Palito Ortega se le abrieron alrededor de 17 denuncias judiciales en su contra, junto con acusaciones hacia algunos de sus exfuncionarios. Algunas de ellas fueron Supuestas irregularidades en la privatización de la empresa estatal DIPOS, encargada del agua corriente en la provincia, la cual pasó a denominarse en ese momento como Aguas de la Conquija. Polémicas en cuanto al manejo de la Secretaría de Turismo y Deporte. Por ejemplo, Bernardo García Hamilton, en aquel entonces legislador de la provincia por el Partido Justicialista, denunció ante medios gráficos de la nación que en 1995 Ortega otorgó 250.000 pesos para financiar un torneo de tenis y que el detalle de la venta de las entradas de ese evento jamás se rindió debidamente. Ese dinero utilizado para el evento tenía que ser destinado al programa social de nutrición y materno infantil. García Hamilton expresó que la provincia obtuvo una pérdida económica en el orden de los 546.157 pesos aproximadamente. Lo interesante de este antecedente es que el denunciante pertenecía a la misma estructura partidaria que apoyó la candidatura de Ortega para gobernador. Ortega también tuvo un mal manejo de los bonos Boconés y Bote 10 por el valor de 120 millones de dólares en el Banco de Tucumán, dinero que desapareció misteriosamente y casualmente la justicia tucumana jamás investigó el ilícito. También existieron irregularidades en la privatización del Banco de Tucumán, lo cual trajo serios complejos económicos para la provincia. Como todo peronista siempre tiene que tener una mujer teñida de rubio al lado porque todo peronista necesita su evita y como todo su evita también hizo manejos de las arcas públicas de nuestro dinero, dinero que termina en algún bolsillo de alguna campera vieja de algún peronista. Mira cómo se afanaron todo el dinero de Tucumán. La Fundación Esperanza de Evangelina Salazar, esposa de Palito Ortega, recibió como primer crédito 150 mil dólares y un segundo crédito de 750 mil dólares del Tesoro Nacional, el cual no presentó detalles de gastos, por lo cual se sostiene que ese dinero fue desviado ilícitamente para enriquecimiento y clientelismo. En la causa se acusa a la esposa de Palito Ortega por defraudación contra la administración pública y la segunda causa es por incumplimiento de contrato. Las irregularidades que se encontraron en el contrato de la Fundación Esperanza con la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico fueron las siguientes. Se compró una combi no autorizada, se rindieron recibos no autorizados, el dinero fue rendido con un año de atraso, no se construyeron los centros por los cuales habían recibido los créditos, alquilaron ilícitamente los inmuebles comprados para construir los centros de recuperación. Las propiedades estaban sobre presupuestadas o sobrevaluadas, es decir, se declararon valores superiores al precio real de esas propiedades. También es necesario aclarar que de las cuatro firmas que existieron para otorgar ese subsidio a la Fundación Esperanza, se descubrió que una de esas firmas eran trucha. Y el responsable de haber otorgado ese dinero a la fundación de la esposa de Palito Ortega fue Alberto Lestelle. Alberto Lestelle, fiel menemista y ex titular de la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico durante la primera gestión de Carlos Menem, estuvo procesado y acusado por el delito de administración infiel agravada en el manejo de los fondos destinados a la recuperación de adictos. Fue acusado en reiteradas ocasiones por destinar ilícitamente créditos a fundaciones o ONG que luego desviaban esos fondos y esos créditos para cometer actos ilícitos. Evangelina Salazar recibió del Estado un total de 900.000 dólares. Luego de descubrir todo el entramado de desvío de fondos y corrupción en su fundación, el Estado decidió rematar las dos propiedades compradas a través de la Fundación Esperanza. La primera propiedad se quiso rematar en 12.794 dólares y la otra en 1.351 dólares. Lamentablemente el Estado no pudo rematar las propiedades y tampoco recuperaron nada de dinero otorgado a la fundación de la esposa de Palito Ortega. El matrimonio Ortega Salazar se afanó del Estado 900.000 dólares. Lejos de hacer una autocrítica al peronismo y repudiar el desastre que hizo Palito Ortega le dieron una segunda oportunidad y fue una segunda oportunidad en la nación, la nueva provincia. O sea, el peronismo le da segundas, terceras y cuartas oportunidades a todos los delincuentes como Palito Ortega, que hasta el día de hoy estamos esperando que nos devuelva el dinero que se afanaron. ¡Manga de chorros! ¡Devuelvan la plata que se llevaron vos y tu esposa! En abril de 1998, lejos de ser repudiado socialmente, Palito Ortega jura como ministro de Desarrollo Social en los últimos años del gobierno de Carlos Menem. Un año antes, en 1998, el Congreso le aprueba un presupuesto de 25 millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social. Con la llegada de Palito Ortega al ministerio, Menem le otorga un presupuesto de 260 millones de pesos. Es decir, en pleno año electoral y con Palito Ortega frente al ministerio, Menem le suma al presupuesto unos 235 millones de pesos más que el año anterior, solamente para hacer clientelismo y ganar las elecciones del año siguiente. Ortega lleva su ministerio a Horacio Rodríguez Larreta. Así es, Larreta también era menemista, incluso años más tarde se había sumado a la campaña de Palito Ortega como vicepresidente y Dualde presidente. Eduardo Dualde y Palito Ortega iniciaron su campaña en Jujuy en el llamado Tren de la Esperancia y la Victoria. El recorrido por las vías de Belgrano tuvo varias escalas, por ejemplo, en el pueblo de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Pero esto no sirvió de nada, ya que en las elecciones presidenciales perdieron por amplia diferencia, dejando la victoria a Fernando de la Rúa con un 50,47% de los votos y la fórmula peronista con un 34,57% de los votos. Y bueno, como es un clásico no se puede hablar de peronismo sin hablar de patotas, mafias, aprietes. Mirá esto porque te juro que no lo vas a poder creer. Desospecha, no digo de corrupción, desospecha hacia mi persona. Jamás. Me considero defraudado por la persona de Ortega. En ese momento yo comprobé que al gobernador no le interesaba erradicar ciertos actos de corrupción. Cada vez que Ortega visitaba la provincia yo tenía algún mal rato. O afiches que hablaban mal de mi persona, o panfletos que anónimamente decían cosas de mi persona. Probablemente él también tenía algún mal rato porque yo siempre recordaba las cosas que consideraba que debían aclararse y que no se han aclarado hasta la fecha. Cuando Palito Ortega estaba como ministro de Desarrollo Social, un exfuncionario de su gobierno, Bernardo García Hamilton, lo denunció durante su gobierno en Tucumán y siguió con las denuncias luego de que Ortega asuma como ministro nacional. Lo turbio de todo esto es que Bernardo García Hamilton, frente a las denuncias de corrupción ilícitos y desvío de fondos del gobierno de Ortega, recibió amenazas de muerte y una noche en su casa impactaron 23 tiros calibre 9 milímetros. La justicia nunca resolvió el hecho y quedó impune, como todas las causas realizadas contra Palito Ortega. Otro clásico también, y es cómo podemos hablar de peronismo sin narcotráfico de por medio. Mirá lo que decía el cara dura de Dualde, mientras Palito Ortega se hacía el boludo y miraba para otro lado, ¿no? Porque de esto no se habla, se habla de la guitarrita, los recitales y todas esas boludeces, pero ¿de esto quién habla? Doctor Dualde, yo he leído muchísimo sobre su preocupación sobre drogas, drogadicción, tráfico de drogas en nuestro país. ¿Qué lo llevó a ocuparse de este tema tan árido, tan difícil y tan riesgoso, diría yo? Un día me sacudió una noticia desgarrante, 29 criaturas de colegio primario intoxicadas. Y ahí comencé a trabajar y me di cuenta con, primero con horror, de que el problema ya estaba entre nosotros y que los mayores no nos dábamos cuenta. Entonces comencé a trabajar, pero básicamente para lanzar una voz de alerta, para decirle a los políticos, sobre todo en esa época, y tratando de concertar políticas continentales. Nuestro continente, el americano, consume mucho más de la mitad de la droga que se consume en el mundo. Pero qué barbaridad. Nunca nadie me hizo un solo reclamo sobre drogas. Nos parecía como la mayoría de los mayores. Cosas de países lejanos. Según una investigación del periodista Andrés Opeheimer, el narcotráfico mexicano habría aportado más de un millón de dólares para la fórmula Eduardo Dualde-Ramón Ortega durante la campaña presidencial de 1999. La revelación es parte del libro Ojos vendados, que recontruye las conexiones del cártel de Juárez en la Argentina y las actividades del grupo destinadas al lavado de dinero. Las transferencias de narcodólares que detalla el trabajo fueron seguidas por la justicia mexicana y por la oficina de Interpol en ese país, ya que manejaron documentación que involucra al financista argentino Aldo Ducler, ex asesor de Ortega, en estas operaciones. Tanto Dualde como su ex compañero de fórmula negaron haber conocido ese supuesto dinero. Un documento confidencial de cuatro páginas circula en las agencias de Procuración de la Justicia de México, titulada Inversiones en el Sur. Esta afirma que Ducler con su equipo reportaron a sus clientes mexicanos haber destinado 260 mil dólares a la campaña política que según el testimonio de narcotraficantes arrestados se referían precisamente a la campaña de Eduardo Dualde y Palito Ortega. El investigador también cita el testimonio de otras personas que investigaron sobre el hecho que pertenecieron a Interpol México, refiriéndose también a otros documentos confiscados a narcotraficantes que probaban la presunta donación de otro millón de dólares para la campaña política de Ortega. Empieza el acto y seguía lloviznando. El estadio colmadísimo, colmadísimo. Se me moja el papel y se empieza a correr la... Se empieza a correr el marcador. Me quedaron más o menos dos yo leíbles. Y digo, si yo solo pude... Y el tercero ya no leía más nada y de la emoción de ver a la gente, dije yo... Y miraba y no sé, ya se había borrado todo, el agua me había borrado todo. Y digo yo, yo tengo... Y la gente empezó a cantar y no paró de cantar, a tararear, a tararear. Y el acto terminó ahí. Y los muchachos decían, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Te volviste y luego... No, te faltaban como... No leía más nada, me olvidé de todo. ¡Ay, qué tiernis! Sería una lástima que alguien descubra que esto es una mentira, ¿no? Nací en esta tierra, nací en este lugar, transité estas calles tantas veces, tantas veces. A través de tantas veces, estos canales, aprendí a admirar a esa maravillosa mujer que fue la banderada de los descamisados. ¡Nuestra querida Eva Perón! ¡Eva Perón! Vamos, hermanos, yo sé que podemos. Y miraba y no sé, ya se había borrado todo, el agua me había borrado todo. Y yo, yo tengo... Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empezará a escoltar. ¡La, la, la, la! ¡Adiós, papá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! La apuesta que Meren hizo con Palito Ortega en la provincia de Tucumán en las elecciones de 1991 fueron solamente para ganar una fucking elección y trajo más perjuicios que beneficios hacia la provincia. Y también, la idea era de que Palito Ortega tenga una reelección en 1995, cosa que no logró, por la pésima y nefasta gestión que hizo la provincia. Es decir, la idea principal del PJ en Tucumán era evitar que gane Buzzi las elecciones. Pero lo único que lograron con la mala gestión de Palito Ortega fue pausar la llegada de Buzzi a la gobernación en 1995. A su vez, alejado definitivamente de la política, lo único que necesitábamos los tucumanos es de que Palito Ortega se pronuncie políticamente sobre diversos hechos en la provincia. En 2015, cuando ocurre el fraude que hizo Alperovich y Mansur en las urnas, en las elecciones de la gobernación, Palito Ortega salió a repudiar lo sucedido, ya que esto había tomado trascendencia internacional, no tan solo nacional. Pero bueno, los peronistas tienen doble vara, doble discurso, y si no te gustan estos principios, también tienen otros. No pasó mucho tiempo hasta que Palito Ortega volvió a la provincia, y aquel repudio que le hizo a Mansur y a Alperovich, lo dejó seguramente en alguna campera vieja, porque salió a apoyar a Mansur, un tipo que se robó las elecciones en la provincia. Depender siempre, la compra se pasó, no alcanza para cubrir todas las necesidades, hace falta siempre un apoyo de Buenos Aires. Yo humildemente pido ese apoyo para mi provincia, porque sé de las necesidades, que son muchas las que hay para cubrir. Así que para mi querido amigo el gobernador Mansur, para mi querido amigo el vicegobernador Caldo, pido lo mejor y le doy eso lo mejor, y que la gente comprenda que ellos ponen toda la mejor buena voluntad, pero a veces ciertas cosas que no se pueden hacer hay que tener paciencia porque se van a terminar haciendo. Conclusión. No importa qué peronista sea, no importa qué político sea, ni dónde haya nacido, ni qué profesión es la que tenga, no importa qué te prometan en las elecciones, No importa un carajo su opinión sobre hechos de corrupción, sobre cuestiones ilícitas o sobre un fraude, los peronistas siempre se vuelven a juntar, ellos siguen apoyándose aunque sean unos delincuentes. No importa cuándo veas este video y este informe, el peronismo siempre será el problema en todo tiempo y lugar de la historia argentina, porque ellos fueron los protagonistas de las etapas más oscuras de la Argentina. Así que te pido de corazón, que tengas un acto de amor y conciencia, y dejá de reivindicar al peronismo hermano. Si querés contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios, podés contactarte con Napa en su cuenta de Instagram, los mejores precios y diseños. Visita mi página web www.welcomperonia.com para colaborar con el canal y mantenerte informado. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, para seguir haciendo más y mejor contenido. ¡Gracias!